Nuestros ciudadanos morelenses dan la bienvenida al gobernador constitucional del estado de Morelos, Guautemoc Blanco Bravo. Así nos acompaña también la diputada Ariadna Barrera. ¡Fuerte el aplauso para nuestra diputada! También se encuentra con nosotros el diputado José Galindo Cortés. ¡Fuerte el aplauso para nuestro diputado! ¡Fuerte el aplauso para nuestra diputada! También un fuerte aplauso para la diputada Rosalina Mazaria Espín. Excelencia de nacimiento. Nació el 30 de octubre de 1974 aquí en Cuernavaca. Y ustedes saben que desde que era pequeño, un hombre que si lo encuentran en la calle los va a saludar de mano, les va a dar un abrazo muy fuerte. Pepe es un hombre que sí ha dedicado su trabajo en las comunidades. Pepe Casas es un hombre cabal. Pepe Casas. Esa amistad. Esos gritos que hablan del agradecimiento. Esos gritos que le dan la fuerza a nuestro pueblo morelense. Y bien, pues... Esos gritos que le dan la fuerza a nuestro pueblo más poderoso. Y bien, pues... Esos gritos que le dan la fuerza a nuestro pueblo más poderoso en las comunidades. Y ya está hecho estoy con el proposition. Gracias.